hola amigos hoy día les voy a enseñar a cómo vamos a obtener esta mochila de halloween de una manera fácil sencilla para toda la plataforma ojo esta es una recompensa que están dando por día de halloween y el día de hoy también cambió el clima y está un poco complicado gta pero esta mochila este paracaídas es gratuitamente gratis para todos mezclando también el conjunto de la en la cabeza calabaza la camiseta calabaza y también tenemos el paracaídas de calabaza y bueno lo que vamos a tener que realizar es uno vender cualquier mercancía cualquier uno en el club nocturno vende tu mercancía otro vender también en el búnker si tienes mercancía de armas también lo vendes y automáticamente vas a obtener gratis este paracaídas le voy a mostrar un videíto en la cual yo no tenía todo este paracaídas y ahí le había dejado un clic de mi cuenta anterior y bueno aquí tenemos otra cuenta y le voy a mostrar que nosotros no tenemos el paracaídas activado no lo tenemos y lo que tienen que hacer es tanto vender mercancía en tanto el búnker y tanto el club nocturno cualquiera venimos a esta parte de la tienda y venimos a paracaídas y no lo tenemos no lo tenemos activado porque vamos a tener que vender mercancías y después de venir para que ustedes vean que lo hemos ya desbloqueado aquí estamos en lo que es el club nocturno o búnker da igual a da igual y vamos a ver venta de productos y vamos a venderlo a ver vender cualquiera si tienes un poco de producto vende los navas no hay problema hay que venderlo nada más ahí está el el coche en la cual vamos a tener que ir la speeder y bueno vamos a poner cama rápida y bueno amigos ya hemos llegado justamente al lugar de la entrega y yo les recomiendo yo les recomiendo entregar productos del club nocturno porque es demasiado rápido del búnker son literalmente te van a hacer entregar como 15 paquetes también eliminar enemigos dependiendo también la mercancía pero en esta ocasión yo entregué lo del club nocturno y es más rápido me ahorré tiempo porque literalmente cuando entregué en el búnker con la otra cuenta si me demore como 20 o 30 minutos por lo menos y al final te lo van a dar la ropa desbloqueada bueno aquí dice ropa desbloqueada de cola pero también va a estar lo de el paracaídas el paracaídas de halloween lo que vamos a hacer es primero irnos a la tienda porque en la tienda va a estar ya disponible para todos bueno para todas las personas que entre en la mercancía lo del paracaídas y si en el búnker no entregas todas las mercancías también no te preocupes igual te lo cuente yo entregué de 15 entre 8 y al final me lo contó porque literalmente me pedía 15 paquete pero con tres vehículos y está viendo viniendo y vienen 10 bien amigos o la justa entregue 8 pero bueno ya aquí estamos en lo que es la tienda de armas porque vamos a tener que venir a la tienda de armas no se te va a desbloquear dentro del inventario porque va a tener que venir y comprarlo automáticamente bueno es gratis literalmente te van a dar gratis pero vas a tener que comprarlo y ahí está mi gente mochila de halloween vigente mochila de halloween demasiado fácil y sencillo y bueno amigos una ocasión de su prisión no se iba a seguir teniendo más contenido lo vemos aprovechen esta tremenda mochila porque está muy guapa está muy guapa la mochila podemos y cuídense de halloween